El programa matutino de televisión azteca venga la alegría acaba de sufrir un duro golpe a sus aspiraciones por quitarle el lugar a hoy como el primer lugar de audiencia en dicho horario, pues todo indica que tuvieron que deshacerse de una de las piezas integrales del programa. Como reportamos hace unas semanas en la Neta Noticias, la policía de la Ciudad de México arrestó a los destrampados, quienes tienen un segmento en el programa, por conducir una motocicleta en sentido contrario y presuntamente arrollar a un hombre. Asimismo, tanto los payasos como miembros del equipo de filmación que los acompañaban se resistieron al arresto y terminaron por romperle la nariz a un elemento policíaco, lastimándole la mano a otro. Aunque se sabe que los abogados de televisión azteca intercedieron por ellos como empleados de la empresa, desde que se hizo pública su captura, los destrampados no han aparecido ni en venga la alegría ni en enamorándonos, los dos programas de la cadena en los que salían. De acuerdo con información de Ticnotas, los ejecutivos de la televisora están furiosos con Oscar y Nichols por haber manchado la reputación de la empresa. Estos rumores aunados a su ausencia frente a las cámaras han llevado a algunas personas a especular que la compañía decidió terminar su relación laboral con los payasos. Asimismo, los destrampados no han emitido declaración alguna, ni sobre el incidente con la policía ni su estado actual con la televisora, lo que podría indicar que se les dio la orden de mantener un perfil bajo. Con información de Ticnotas y la verdad. Fotografía tomada del Instagram de Venga la Alegría. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.